Soy yo, que pasa No, te digo gris Hola chicos ¡Hola chicos! ¡Joder! ¿Pasa que? Sí, perfecto, increíble Bueno Después de esta introducción tan buena Yo creo que podemos empezar Me ha llegado a cero Esto vale 1.99 y venía otro Que se lo ha comido aquí el señor O sea venían tres y uno suelto Esto vale 1.99 y el suelto hacía uno Un euro ¿Está bien? Está bien ¿Por qué se envió un pack de tres y uno de ellos? No sé ¿Cuántos son? ¿4? No Bien Comemos Se pone que tiene Sin azúcar añadido y un 25% menos de calorías Madre mía están viniendo todos los animales You try Vale La otra No まあ No 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 Vamos a ver Ya No 是 Esa es clase de eco, ¿sí? Pues a mi me sabe como de siempre Café eco natural Vale 1€ cada uno Solo tienes que añadir de cucharadas a un vaso de leche fría o caliente Ok, bueno I'm shut up Bueno, I appreciate your effort Es que lo que ha pasado es que me han preparado un café Con toda su ilusión Y he puesto la mitad de agua y la mitad de leche Entonces pues, sabe un poco aguachiri Pero está bien Esa es la forma de hacer en el Reino Unido Y es la forma de hacer en América Y en muchos otros lugares alrededor del mundo Porque en el Reino Unido Esa es la forma de hacer café No es tu casa Bueno, soy la madre Oh, sí No, pero la verdad es que está bien Aunque soy un poco de agua chiquita Está bueno ¿Por qué? Claro, porque hay agua dentro No, no, no porque de eso Pero tiene un sabor extraño Creo que es porque tienen cereales Sí No me gusta... No me gusta el café frío Pero está bien Sí Yo iba a decir lo mismo A mí tampoco me gusta ese tipo de café así soluble Me gusta café de cafetera Pero este, la verdad, está bastante bien Siguiente Leche Leche premium Unicla Sabor superior La leche de mejor sabor Bueno, no me gusta la leche 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 Así que... Tú eres el único que vas a probarlo ¿Ok? Es el pequeño café Sí Bien ¿No? No No Aquí pone... Ah, de aquí vienen dos productos Ahora os enseño el otro Este cartón de leche vale un euro Sabor único 100% natural 18% menos grasas saturadas Y cuatro veces más ácidos grasos Y otra vez Esa es sobrosa BA Noso Sinceramente But it tastes a little bit better than usually. Than the other ones. No, it tastes a little bit creamier but it's just a one boxed milk. Try some. Try it, I've only got one. Yes, it really tastes like a cheated boy. Just for sure, you are right porque aquí normalmente no compramos la leche fresca bueno, yo sé que muchas veces la voy al supermercado y la compro porque me encanta pero bueno, nosotros tenemos estas cajas pero en Inglaterra tiene que hacer leche fresca siempre por eso se quejan, ¿verdad? ¿eh? eso es lo que te explicas, porque aquí no tenemos... ¿de la misma marca viene esto? ¿hay más leche? mira, esto es yogur yogur bebible que combina todos los beneficios de los yogures con los yogur bebibles de la fruta es como un milkshake y yogur bebible, de fresa ah, ¿qué es? ¿y es lo que te gusta? ¡yendo! 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 Esto vale 1,99 Haribo te invita a descubrir un dulce mundo de colores Para dar un acabado de hacer a tus cosas Vienen miniositos de oro Camelos Camelos Y minicorafans Camelos Si Este no ¡Oh! Am I a one? It tastes really sweet Yeah, it's like Sugars, marshmallows Oh, yeah Esto es Arroz Que sea No? ¿Qué harás aquí? No. Está perfecto Este es para ponerlos You should save some and make pancakes Yeah, I'm going to save it. I'm just trying ¿Qué es un dulce? ¿Qué color? Lelenos No sé, son putzerías muy mal, si ponen a qué color Amarillo No se puede poner en tartas o en... No podemos probar esto, esto es mayonesa y barra ligera Esto como que no lo vamos a probar ¿Qué? Get a spoon, come on ¿Estás realmente probando esto? Solo... Yo lo sé Con todo el sabor de la mayonesa y barra, pero con la mitad de colorías Con menos de la mitad de las colorías Con la mitad para personas que se pueden usar un ligero auténtico sabor La mayonesa Única, ligera sin gluten En el mercado Me acuerdo No, no, no No, 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 no Bueno, esto no lo podemos hacer ahora, así que lo haremos después. Puede que paracionar. Estos son yakisaba sabor pollo, que tiene peores orientales. Se vale 1,59. Una de las recetas más tradicionales de la cocina japonesa. Creo que todas son más probables, pero no. Pero luego lo veremos. Pechuga de pollo en aceite. Esto también lo abriremos después. Vamos a probar. Esto tiene una pinta un poco rara, parece comida de gato. Pechuga de pollo. Se parte como si fuera atún. ¿Puedes ver? ¡Hola! ¡Hola! ¡No te vas! ¡Eso es mi comida! Es mi comida. 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 Sí, sí, sí. Pechuga de pollo en aceite, sin aditivo, sin gluten, bajo en grasas. Vamos, que esto de sabor me imagino que poco. Eso vale dos euros. En casa matachín. ¡Qué cat! ¡Qué cat! ¡Qué cat! ¡Negro! 70% de chocolate Tengo el placer de chocolate negro con la galleta más fugiente Salve 1,25 A mí no me gusta nada el chocolate negro Tengo esto, probaré un cachito No me gusta el chocolate negro ¿El chocolate negro? No ¿El chocolate negro? No ¿El chocolate negro? ¿El chocolate negro? what? it's on mine ooooh You know this is how to drive somebody who has OCD You're crazy yea I don't have that name making me nervous What's wrong with you? Do you want some? ok, next ¿Dónde ves esto? Hello, hello, Mr. Plates Hello, it's Mr. Plates Cubos crujientes de cereal y caramelo Bueno, es un nuevo snack para disfrutar donde y cuando quieras Son las barritas perfectas para romper con la rutina y cargarse de buen rollo con su deseosa combinación de crujientes dulces y caramelos Esto vale 1,69, tiene 4 Huele un montón de caramelos Claro, Toffee, está muy bueno ¿Sí, no? Muy bueno ¡FUERA! Otro Muy bueno Tortillas ¡Y esta! ¿Por qué? Esta es la marca Zanui, cuesta 1,49 Tortillas de trigo para pacotes y burritos Bueno, pues también lo probaremos ¡Frisbee! ¡Nooo! ¡Land's in the center of fire! ¡Támate! Estilo casero Solís Estilo casero Solís ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Nooo...! ¿Si esta? Lo digo ¿Habéis visto a ella hablando español? No Si ¿Poco si? Poco, si ¿Qué más? ¿Qué más? Nada Continuar ¿Qué dices? I am beautiful ¿Yo? No a ti ¿Tú? ¿Tú? No lo sé Si sabes Venga, dilo Serio No Tú eres feo Guapa Bonita Preciosa Feo ¿Tú si que eres feo? Si No No Dos fios Bueno, esto es tomate salís y puesta uno con 38 ¿Qué pasa? No tiene agua ¿Quieres probar? No No, así yo tampoco tengo el otro ¿Tú? No Pero No 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 ¿Pero No? ¿No? Ok, esto es de San Pellegrino, 69 centimos cada uno y esto es... ¿No sabes esto? No. ¿No? No. 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 Refrescos elaboradas con ingredientes totalmente naturales y concentrados como natural. 18%. 25. So, vamos a abrir una. ¿Cuál es? ¿Limon o naranja? Limo... ¿Limo? 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 No puedo pensar, limón. ¿Limo? ¡Limo! ¡Lo he visto! ¡Está bien! ¿Ya? ¿Lo haces? ¡F**k! ¿Y adivinad qué? estaba editando el vídeo como veis tengo un nuevo pelo y todo esto es como una yo del futuro estaba editando el vídeo y resulta que es que la cámara dejó de grabar exactamente a los 20 minutos entonces justo al final no lo tengo pero vamos que los refrescos estaban buenos y eso, que en general este mes no os había gustado mucho la caja porque había un montón de cosas útiles y eso así que nada, lo siento mucho por este pequeño error y nada ya quedaros a ver los siguientes vídeos pues como veis tienen algo que ver con mi pelo pero bueno, esto es un spoiler lo siento por spoilearos así que nada, un beso muy fuerte y nos vemos en los próximos vídeos